A continuación su programa Claret Contigo, una serie de meditaciones diarias a partir de los escritos y vivencias más significativos de San Antonio María Claret, para ayudarnos a progresar en la fe y en el seguimiento de Jesucristo. No basta el tener un confesor a quien se manifiesten con sinceridad todos los pecados. Necesitamos también de un maestro que nos enseñe el camino de la virtud. Necesitamos maestros Por propia experiencia, el Padre Claret vio la necesidad de tener maestros en la vida espiritual, y así lo aconseja a sus misioneros, a los seminaristas, a los sacerdotes y a todos. No en vano había sido durante unos meses novicio jesuita, miembro por tanto de una institución religiosa en la que la dirección espiritual se da de la máxima importancia. En efecto, es muy necesario para nuestra vida como personas y como cristianos, tener a un buen guía que nos escuche y nos oriente. Es un tesoro y un regalo de Dios encontrar a esa persona a quien confiar nuestra conciencia, estando seguros de que no vamos a ser juzgados ni recriminados, sino escuchados, comprendidos, respetados y también estimulados y adiestrados para avanzar y progresar en nuestra fidelidad al Evangelio. Y no puede uno refugiarse en que ya es adulto, y por tanto, capaz de guiarse a sí mismo. Nadie es juez en causa propia, dice el conocido refrán. El Padre Claret, siendo ya arzobispo y confesor real, y estando en un alto grado de perfección evangélica, se sigue poniendo humildemente en manos de confesores y directores espirituales. En sus biografías, aparece siempre los nombres de Carmelo Sala y Palladio Currius, dos sacerdotes de su confianza a quienes abre su conciencia como un niño que no conociese los recodos del camino y desea que alguien le asegure dándole la mano. Todos necesitamos a alguien con quien contrastar nuestros sentimientos, actitudes y decisiones, porque los humanos tenemos mucha capacidad para engañarnos a nosotros mismos. Nos puede suceder también que, al no compartir nuestros problemas, sobre todo los que superan nuestra propia voluntad, se vayan enquistando y al final exploten en situaciones muy negativas, o se mantengan a costa de grandes incoherencias y conflictos interiores. Por todo ello, vale la pena tener un buen acompañante espiritual. ¿Lo tengo ya? ¿Estoy decidido a buscarlo? Hemos presentado Claret Contigo Claret Contigo Radio Claret Radio Claret Radio Claret Radio Claret Gracias.